Los hermanos mexicanos Jessy y Joy quieren aprovechar su posición para luchar contra problemas sociales, como la contaminación ambiental, el machismo o la crisis migratoria, según explicaron este lunes en la presentación de su nuevo sencillo en Ciudad de México. Yo soy mujer y me preocupa muchísimo que México es de los países con más homicidios. El rollo de esta igualdad entre géneros es algo que nos preocupa muchísimo, no nada más a mí, sino a Jessy también. Joy aseguró que además están implicados en la protección de migrantes. A veces sentimos que no nos alcanza la vida para todo lo que nos preocupa, pero nos hemos dado cuenta que entre más le dedicamos tiempo a la música, más se nos abren estas puertas. El pasado 3 de octubre la banda presentó la canción Tanto, que los hermanos interpretan junto al artista puertorriqueño Luis Fonsi, que formará parte de su próximo disco, que saldrá durante el 2020. Ya había ido desde hace varios años, ya platicas de Chéago juntos. Había coqueteo laboral. Coqueteo laboral y amistad y todo, así que le gustó la canción. Fue tan rápido el proceso, tan natural, se sintió tan, como dicen en inglés, mensubino. Los artistas explicaron que el disco es muy heterogéneo, ya que aunque aseguran que sigue siendo el género Jessy y Joy, incluye también toques y sabores de distintas partes del mundo. Además, Joy mencionó que lo más difícil fue capturar la esencia, tanto de su hermano como la suya, puesto que tienen gustos muy distintos y querían que todas las canciones fueran de los dos.